Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmeria Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros la presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto. Rosario, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Interalmeria Televisión. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Dos temas importantes encima de la mesa. Por un lado, el cable inglés y por otro lado, esas conexiones con la A7 para el puerto por parte. Tema cable inglés, porque mucho se ha hablado del cable inglés, incluso que se iba a cobrar por entrar en el cable inglés. ¿Para cuándo puede ser? Haznos luz del tema del cable inglés. Bueno, mira, en primer lugar sí que quiero aclarar el tema de que se va a cobrar por el cable, por entrada, por el paseo en el cable inglés. Es un bulo, yo realmente no sé de dónde ha salido ese bulo, pero sí quiero tranquilizar a los almerienses que están deseosos de pasear por el cable inglés, en el sentido de que tanto la alcaldesa, María del Mar Vázquez, como yo, que somos las dos personas que tenemos la responsabilidad de gestionar este monumento, este BIC, en nuestra ciudad, la ciudad de Almería, pues estamos 100% de acuerdo en que, por supuesto, no se va a cobrar por el paseo por el cable inglés. Así que eso sí, quiero dejarlo muy claro, que ha habido un bulo, no sé de dónde nace, pero realmente, hablando del modelo de gestión, en ningún caso, nunca, en ningún caso, ni la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ni yo, no hemos planteado, ni los técnicos, no hemos planteado cobrar por el paseo, por el cargadero de mineral. Así que eso sí quería, bueno, pues aclararlo, para tranquilidad de todos los ciudadanos. Y después, ¿para cuándo? Bueno, hemos ultimado los informes preceptivos para la apertura. Es verdad que tenemos uno de los planes de seguridad que limita el número de personas que a la vez pueden estar en el cable inglés y lo limita, fíjate, que no es por una cuestión de peso ni de estructura del monumento, sino porque solamente hay una salida y entrada al cable inglés en este momento, ¿no? Y según los planes de evacuación, se hace una fórmula matemática, los ingenieros, y entonces calculan el número de personas máximo que pueden estar en el monumento con esa entrada y salida para poder evacuarlo en el hipotético caso de que hubiera que evacuarlo, ¿no? Y entonces el número de personas que establece el plan de seguridad son en torno, lo están perfilando, pero en torno a 300 personas. A lo mejor de ahí he pensado yo que pudieran hacer el bulo de que se iba a cobrar, porque se ha puesto una estructura en la entrada... Claro que la gente que pase por allí y ve la estructura de hierro piensa, a ver si esto es una casetilla y hay que pasar... Para contabilizar y cobrar... Exacto. No, es para contabilizar las personas, pero no para cobrarle a las personas que van a acceder al paseo del cable inglés, ¿no? Y para cuándo puede ser una realidad, sabemos que estáis estudiando con ese plan y tal, pero más o menos una fecha que se puede decir, porque se va a abrir entre este y este. Rafa, me da mucho miedo decir la fecha, porque... Claro, porque dije una y después siempre salen flecos, tú sabes que la administración pública es compleja, esto es un BIC, que es un bien de interés cultural de la Junta de Andalucía, además la administración pública en este caso, que probablemente lo gestionemos junto con el orientamiento, somos nosotros, somos puertos del Estado, cualquier expediente tiene que pasar por puertos del Estado. Fíjate que estamos todavía con el convenio puerto-ciudad y todavía no se ha firmado porque estamos pendientes de una autorización del Ministerio de Hacienda. O sea, quiero decir que cualquier cuestión, cualquier expediente administrativo que tiene que ser ante todo garantista, estamos en la administración y tenemos que ser garantistas, pues requiere mucho trámite y mucha burocracia y entonces, aunque es cierto que las obras están prácticamente terminadas, incluso la estructura que se ha puesto para contabilizar las personas que entran, es cierto que después son preceptivos una serie de informes por la seguridad hasta del ciudadano que va a visitarlo y que no quiero atreverme a darte una fecha, que espero, me gustaría antes del primer trimestre, pues me gustaría, del año, pero que no quiero darte con certeza una fecha. Lo antes posible. Lo antes posible. Lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando en el Ayuntamiento de Almería, la alcaldesa, nosotros en el puerto de Almería, en puertos del Estado también mi presidente, Álvaro Rodríguez de Apenas, está pendiente. En Hacienda, quiero decir que estamos todas las administraciones públicas involucradas, pero que todo lleva sus trámites, ahora falta también un informe de la abogacía del Estado, pero a nivel nacional, no la que tenemos en Almería, y bueno, pues estamos ultimando. En pocos días, en pocas semanas, en pocos meses. Bueno, en pocos meses. Seguro, seguro en pocos meses. En pocos meses, para que no los pillemos los dedos y luego no vayan a decir es que dijo en la tele, que tal. No, no, no. Cuando se pueda. Y tengan todos los permisos y fundamentalmente garantizar la seguridad de todas las personas, todos nosotros, porque iremos seguramente allí a ver cómo ha quedado finalmente ese cable inglés en su parte superior. Hablemos de los avances, que si hay o no hay, con el tema de la conexión del A7, tanto demandado, para al puerto de la ciudad de Almería. Pues mira, vamos a ver. Esta conexión, yo la he dicho en alguna ocasión, desde que soy presidenta de la autoridad portuaria, es necesaria y urgente, muy urgente, pero es muy urgente, no solamente para el puerto de Almería, sino para la provincia, incluso para provincias colindantes con la nuestra. Y primero quiero explicar, Rafa, lo que es, porque quiero situar muy bien a los ciudadanos. Y es que cualquier puerto de España, me atrevería a decir, y probablemente no me equivoque, cualquier puerto de Europa, me refiero, puerto de interés general, no estoy hablando de un puerto deportivo, ni un puerto pesquero, un puerto de interés general, en este caso, un puerto de interés general del Estado, todos tienen una conexión directa, desde la autovía hasta el puerto, ¿vale? Para ese tráfico rodado de camiones. Cualquier puerto, todos los puertos de España y probablemente, y sin equivocarme, todos los puertos de Europa. Y menos el puerto de Almería, siempre con aquello de las conexiones, menos el puerto de Almería. ¿Qué ocurre? Pues que ya vemos, año tras año, y así también lo está reclamando la alcaldesa, porque aquí hay un doble perjudicado, por una parte, los empresarios, por lo tanto, el tejido productivo, la creación de empleo y el desarrollo del puerto, por una parte, porque no hay capacidad para que salga más mercancía o entre más mercancía por el puerto de Almería, porque se colapsaría la ciudad en la rotonda de pescadería. Y por otra parte, lo están sufriendo todos los almerienses y además un barrio que es pescadería, pero en general todos los almerienses, es decir, la ciudad, porque se colapsa todo el acceso a la autovía. De todos los que vienen de Aguadulce, los que vienen y los que van. Y además hay meses claves, como son julio y agosto. La operación pase del estrecho, con todo lo que hay, las vacaciones, la gente que se va a la segunda vivienda, en Aguadulce. Efectivamente, que vosotros sabéis, y los ciudadanos saben, todos los que vivimos en Almería, que la rotonda de pescadería no da para más, queda coblasada. Entonces, con las circunstancias que tenemos hoy, que por el puerto de Almería se están moviendo en torno a 3 millones de toneladas, es evidente que si nos fuéramos a un crecimiento que tenemos empresarios y tenemos mercancía para no duplicar, sino triplicar, triplicar ese movimiento de mercancía por el puerto de Almería, sería inviable y un drama, porque, un drama me refiero, para la provincia de Almería. ¿Por qué? Porque dejamos de crear empleo y dejamos de desarrollar económicamente nuestra provincia. Un drama para los empresarios que están creando empleo en torno a ese desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque se tienen que ir a otro puerto con lo que encarece su producto, porque el transporte por carretera... No es lo mismo que llegar de aquí, que te vayas a Málaga o te vayas a Montreo y te vayas a cualquier lugar. Efectivamente, o te tengas que ir a Cartagena. O a Cartagena. Claro, entonces son un kilometraje muy superior que por toneladas se incrementa muchísimo el gasto. Estamos hablando, para esos empresarios, millones de euros al año, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer todo lo que pueda y así se lo he planteado a mi presidente de puertos del Estado. Vamos a pedir una reunión a nivel nacional con la ministra y hay que... Este problema, que es un problema ya de hoy, porque ya hay mercancías que se tienen que ir a otros puertos, incluso a otras comunidades autónomas, se tienen que ir al puerto de Cartagena porque es inviable salir por el puerto de Almería, pues esto hay que solucionarlo, hay que solucionarlo de una manera urgente. Urgente. Y insisto, por dos motivos. Uno, por la ciudad y otro, por el crecimiento, el desarrollo económico, empresarial y de puestos de trabajo de la provincia de Almería. Y entonces, bueno, ¿cómo estamos? Hay tres alternativas, se están estudiando las alternativas, pero es que esas tres alternativas se estaban estudiando hace un año, hace dos, hace tres y hace diez. Y entonces hemos llegado a un punto. Es verdad que tras la visita que tuvo en Almería el presidente de puertos del Estado, se ha empezado otra vez a mover la situación porque nosotros, no solamente yo como presidenta de la autoridad portuaria, sino los empresarios que estuvieron en una reunión y estuvieron todos presentes con el presidente de puertos del Estado, dijeron que es que no podían esperar ni un minuto más, que es que dejábamos de ser competitivos. Nuestro material deja de ser competitivo y se encarece muchísimo. Y entonces, tenemos una reunión, hay una reunión técnica el 31 de este mes. ¿De este mes? La semana que viene. Y bueno, y nosotros vamos a hacer todo lo que podamos y más. Ya digo, yo voy a pedir una reunión a la ministra, si tengo que irme con los empresarios. Me están ayudando la Cámara de Comercio, me está ayudando a SEMPAL, me está ayudando muchísimo la Fundación Bahía Almeriport, Diego Martínez. No me están ayudando a mí, están ayudando al puerto, están ayudando a la ciudad, están ayudando a los empresarios y entre todos, porque además es que hay un consenso social, hay un consenso social en la provincia de Almería que reconocemos esa necesidad de hoy. No es una necesidad de dentro de cinco años. Y bueno, esperemos que dé algún fruto todo el trabajo que estamos desempeñando y que vamos a desempeñar. No nos vamos a parar. O sea, el acceso directo, un acceso directo de la autovía del A7 al puerto de Almería tiene que ser una realidad mucho más pronto que tarde. Y los plazos que yo me planteo son que se licite el proyecto en el 23 y que se empiecen a ejecutar la obra, se licite la obra durante el 24 y que empiecen a ejecutarla durante el 25. Es que no hay excusa. Y además, voy a decir más, voy a decir más. Yo me he comprometido, y lo he dicho públicamente, y voy a volver a decirlo hoy aquí públicamente, lo he dicho en reuniones y lo vuelvo a decir aquí públicamente, que si el gobierno de la nación, que si el gobierno de España no tiene disponibilidad presupuestaria para que en el año 23 sacara licitación el proyecto, yo me comprometo como autoridad portuaria a adelantar el presupuesto. Ampliamente. No hay ningún problema. ¿Qué es un problema de disponibilidad presupuestaria? La autoridad portuaria. Tiene la capacidad presupuestaria para licitar el proyecto y sacarlo en el año 23. Por lo tanto, no hay excusa. No hay excusa. Que no han puesto el gobierno de la nación en el presupuesto general del Estado del año 23 ninguna partida presupuestaria para el proyecto de... No hay problema. No hay problema. Que eso es lo que quiero trasladarle al ministerio, a la ministra, a la secretaria de Estado, quien quiera recibirme. Yo estoy dispuesta a reunirme con quien quiera recibirme. Pero que la autoridad portuaria de Almería no tiene ningún problema. Que eso no puede ser una excusa. Porque nosotros, desde la autoridad portuaria, tenemos la capacidad presupuestaria para adelantar el dinero y nosotros licitar la redacción del proyecto y que se redacte el proyecto. Así que vamos a luchar todo lo que podamos, Rafa. Eso en cuanto al tema de la conexión A7 con el puerto. La última vez que estuviste con nosotros nos hablaste también de otro problema que hay en Carbonera, de otro colapso también. ¿En qué situación nos encontramos a día de hoy? Vale. Ese es el otro gran problema. Bueno, pues estamos avanzando. La verdad es que tengo que darle las gracias al consejero de Industria y al consejero de Sostenibilidad Ambiental, a Ramón Fernández Pacheco, porque me han ayudado a la autoridad portuaria, me han ayudado a mí como presidenta para, en la medida de las posibilidades, ir desatascando este problema. Como traladé en su día, en Carboneras hay cinco muelles, uno público, que es el que está colapsado, y cuatro en régimen de concesión administrativa, dos a Endesa y dos a Holcim. Hemos abierto negociaciones con ambos, con Endesa y con Holcim, y ahora mismo estamos en un avance de esas negociaciones bastante positivo. Tenemos una reunión la semana que viene, si no me equivoco, el día tres, para intentar cerrar un acuerdo para poder utilizar uno de los muelles de una de las dos concesionarias. Entonces, bueno, ha sido un trabajo bastante complejo, porque, bueno, son concesiones administrativas, sujeto a un título concesional, que evidentemente cualquier modificación tiene que pasar por consejo de administración, tenemos que convocar consejo de administración, después tiene que haber acuerdos privados entre las partes, pero, bueno, hemos avanzado bastante, ha habido una buena voluntad, no está cerrado el acuerdo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ha habido una buena voluntad por parte... Preposición ahí encima de la mesa. Efectivamente, hay una buena voluntad, y bueno, estamos intentando cerrar yo el acuerdo, una buena voluntad por parte de la Junta de Andalucía, que ha ayudado mucho, que ha intervenido, por parte de los empresarios que tienen la... Bueno, de las empresas que tienen la concesión administrativa, y de los empresarios que tienen que firmar contratos privados para intentar sacar o importar las distintas mercancías. Mercancías que llegan a ser. Por esto, por esto, nosotros desde luego, desde la autoridad portuaria, lo vamos a llevar al Consejo de Administración y vamos a hacer las modificaciones que sean necesarias para poder desatascar esta cuestión. Entonces, resumiendo, vamos avanzando. Es verdad que son cuestiones complejas, que son empresas mastodónticas, que parecen administraciones públicas, porque para mover un papel en cualquiera de estas empresas son complejos, no es llegar a un acuerdo sencillo, pero es verdad que se está avanzando, se está avanzando positivamente, y creo que vamos a llegar a un acuerdo muy breve, en un espacio de tiempo muy breve. Y para finalizar, Rosario, sí, dos temas por encima de la mesa, trabajos que realizas diariamente, por ejemplo, esta semana has firmado un convenio con Sasemar para el tema de los movimientos de reestructuración en el puerto de la ciudad de Almería, y por otro lado, las visitas que realiza, por ejemplo, al Taller Milán, que la ha realizado recientemente. Cuéntanos. Sí, bueno, la verdad, yo te dije en alguna ocasión que el puerto no son los grandes acuerdos que son necesarios y que son el punto de inflexión para seguir creciendo y ser un puerto referente y que cree empleo y riqueza a la provincia, pero también el día a día es importante. Por una parte, como tú dices, ha venido el presidente de Sasemar, vino la semana pasada, firmamos un convenio que, en definitiva, lo que hace es coordinar el tráfico marítimo y es positivo para ofrecer un servicio de mayor calidad a todas esas empresas o esos buques que vienen a nuestro puerto. Entonces, bueno, pues yo le agradezco que haya venido el presidente de Sasemar a nivel nacional a nuestro puerto a firmar el convenio porque era importante esa reordenación del tráfico y ese trabajo que hace salvamiento y seguridad marítima, que hacen un trabajo encomiable en todo el término nacional y en Almería también. Y después es cierto que fuimos, entre otras cuestiones, a visitar... Pero bueno, es importante decirlo... Eso que la gente también sepa el trabajo que... No, pero te voy a decir por qué. Porque Talleres Milán, que es una empresa almeriense, es una empresa que lleva en el puerto de Almería 40 años, va a dar un salto cualitativo impresionante. Va a dar un salto cualitativo porque ha firmado un convenio, que no puedo yo adelantarlo, pero con una empresa, un grupo muy solvente a nivel mundial y nuestra empresa almeriense, un referente en el puerto, va a hacer las pasarelas de muchísimos puertos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y va a crecer muchísimo. De hecho, la semana que viene, si no me equivoco, el lunes, vamos a volver a visitar a la empresa, en este caso, con el delegado, con mi compañero, el delegado de educación, porque no han planteado un sistema de educación dual, que lo va a llevar la Junta de Andalucía a través de la delegación de educación, porque necesitan mano de obra. O sea, es tanto lo que va a crecer Talleres Milán, tantísimo, que necesitan muchísima mano de obra especializada para hacer esas pasarelas. Se pueden dar las pasarelas y se pueden, me imagino, que dar cursos allí, justamente, en Talleres Milán. Va a ser como una formación profesional y a la vez están trabajando, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienen que cerrar el acuerdo, pero vamos a ir con el delegado después de mi visita y que me explicara la problemática que tenía el dueño de Talleres Milán. Pues, llamé al delegado, que el delegado siempre está dispuesto a colaborar, es una persona extraordinaria y vamos a ver si conseguimos, porque, vamos, son personas que van a estar empleadas desde ya y necesita muchísima gente. De verdad que tenemos una empresa que va a pasar de ser una empresa que ya era una empresa importante, pero de ser una empresa media a ser una... Multinacional, internacional. Sí, pues va a hacer pasarelas de todos los puertos y eso de verdad es una honra para los almerienses. Rosario Soto, presidente de la Autoridad Portuaria, ha sido un placer tenerte, la verdad es que es un encanto porque clara, concisa, con los temas encima de la mesa, las puertas abiertas de esta casa, ya te dije que es mes, mes y algo, pues el mes que viene, febrero, final de febrero, nuevamente por aquí, para ver tratando avances importantes para el puerto de la ciudad de Almería. Pues ojalá que siempre pueda traer noticias positivas y que vayamos avanzando porque redunda en beneficio de toda la provincia y de la creación de empleo tan necesaria para Andalucía y para Almería. Un placer tenerte con nosotros, Rosario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a Inter Almería. Pues nada más amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que os agradecerles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.